¡Gol de Perú! Pone el partido, uno, ahora la Argentina, uno, Perú, uno, Paolo Guerrero, el autor del empate. Ah, y otra cosa, y ahora los escucho, otra cosa, Paolo Guerrero está a la altura de Luis Suárez, de Pipa Higuaín, de Mauri Cardi y de cualquier nueve que se venga. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es el problema con Paolo Guerrero? Pero, lo desmerecen porque claro, es peruano, la liga peruana no es competitiva, los equipos peruanos no, 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 no ganan las Libertadores. Entonces, pero, ¿Pero Guerrero? ¿Paolo Guerrero? Está a la altura de... Ponelo a Paolo Guerrero a jugar en el Barcelona, a ver si es el Centona. Ponelo a Paolo Guerrero a jugar en, no sé, en la lluvia a ver si es el Centona. En Boca, como querían decir. Paolo Guerrero es un monstruo, ese es el nueve, te digo. Un típico nueve para Boca, ¿no? Ante Perú, en el Estadio Nacional de Lima, control y defina en el aire, Paolo Guerrero, se salva Uruguay. Este es Paolo Guerrero, un hombre que va a tener una actuación destacadísima, como siempre sustancial. ¿Para qué categoría tiene Paolo Guerrero, por favor? ¡30 minutos! El pelotazo largo será de Yotun, Paolo Guerrero. Muy parecido al gol que le marcó el argentino. Muy parecido. Le gana a Godín, hay que ganarle a Godín, ¿eh? La espalda. Y aguantar el empeñón de Godín. Le pasó lo mismo a Fones Mori. Lo mismo. ¡Qué fenómeno, Paolo Guerrero! Vence a Muleira, quinto gol en eliminatorias para el delantero de Flamengo. Me gustaría verlo en el fútbol argentino alguna vez a Paolo Guerrero. ¿Dónde fue Paolo Guerrero? ¿Dónde fue Paolo Guerrero? ¿En el Flamengo? Es un buen equipo. Es compañero Mancuello. Sí, no era en inglés. ¿Paolo Guerrero? ¿No juega en el Manchester? ¿Te piensas que Paolo Guerrero no puede jugar en el Manchester? Sí, sí. Ah, sí puede. No jodamos. Si Paolo Guerrero... Y vuelvo, los amigos peruanos que están mirándonos, seguramente esto va a retumbar en los medios peruanos, porque cada cosa que decimos sabemos que allá lo toman con mucha fuerza y les agradezco. Paolo Guerrero, si fuese argentino, brasileño y uruguayo, y esto no es en desprecio del fútbol peruano, porque a mí me encanta. Lo que pasa es que al fútbol peruano hay un desconocimiento, estaría jugando en el Barcelona. Paolo Guerrero no es mucho menos que Suárez. Paolo Guerrero no es menos que Higuain. Paolo Guerrero es un monstruo. Tiene la así puesta, y les puedo decir con todo respeto, en Perú no tienen tanta variante. Te lo dijo yo de ayer, Messi tiene estructura. Mételo a Paolo Guerrero, a Paolo Guerrero mételo con Messi. Claro, claro. Listo. No habla más. Mira, tengo una cosa que... No habla más. Dejame de... Puntas, así como Guerrero le dijo a la gente del Flamingo, che, escucha, no quiero jugar este partido, libérenme un domingo porque me juego la vida con la selección. Messi, por ejemplo, que hubiera dicho al técnico, escucha, con las palmas no hace falta. ¿No? Descomprime un poco. Y descomprime, se liberan. Y además en el Monumental se espera que lleguen 11 guerreros peruanos y uno determinante, ¿no? Que va a haber que tener cuidado, pero bueno, será cuestión para el análisis más adelante. Marx, ¿hay que marcar a Paolo Guerrero? Claro, bueno, un mes. ¿Cómo hay que marcar a Paolo Guerrero? Están los muchachos de la radio grabando esto también. Te voy a decir algo. En lo posible, no tratar de anticiparlo muchas veces porque es muy factible que le hagas falta, porque el tipo cubre muy bien, te mete el culo así y se deja caer. Es la típica. Es fuerte, es potente cuando te... Que te encares, que te encares de frente. No, no, sí, sí. Ahora después vamos a ver un gol. Pero si él la recibe, Kai, si vos empezás a luchar, es muy posible que te cobren falta. Ahora, yo soy Guerrero, yo soy Guerrero. Me voy a buscar a Macherano. Me voy a buscar a Macherano, claro. Y obvio, totalmente. Y me quedo jugando con Macherano. ¿Por qué? Y por estatura, por fuerza, por un montón de cosas. Paolo le va a pegar al arco. No hay más tiempo, 49 minutos. 13 en la barrera. Mirá si Paolo la clava. Nos vamos, nos vemos el mundial. Atención. Paolo va al arco, tiró. ¡Oh, Romero lo mata al córner! Iba al ángulo, le pegó mejor que Messi, terminó el partido. Se salvó la Argentina, terminó el partido. Casi lo gana Perú. La Argentina, un mamarracho, cero. Seguir trabajando, descansar bien y prepararnos para el partido con Colombia. La última. Vos sabés que a nosotros, los argentinos, no podemos creer que una generación que llegó a tres finales y que en este caso tiene a Messi, está a punto de quedarse sin mundial. ¿Crees que a la Argentina le va a tocar la desgracia de quedarse afuera del mundial? No te sabría decir, está muy peleado esta eliminatoria. Está complicado para todos. El único que sacó ventaja fue Brasil que aprovechó sus partidos. Así que, bueno, tan difícil para todos. Este juego cambió muchísimo. Ahora, nosotros tenemos que pensar como Perú. No puedo pensar como Argentina. Bueno, por eso, vamos a cerrar porque tiene razón, Guerrero. La verdad que... Le importa muy poco lo que da Argentina. El periodista le acaba de hacer una nota a Guerrero como si fuese jugador argentino. ¿Qué le importa a Paolo Guerrero? ¿Qué le va a pasar a Argentina una vez que terminó el partido? La verdad... Bueno, en fin. Al contrario, quiere que Argentina le va a llamar para que quede afuera. Por supuesto, pero bueno. Es un medio lindo nuestro, eh. ¡Bien!